Nomás cinco segundos del intro de la canción que yo diga, ¿eh? A ver, vamos a ver si... A ver, ¿verdad? ¿Canción o grupo, eh? Sí, amor. ¿Qué casualidad de Ramón Ayala? ¡Qué bárbaros! Ahí está, ahí está, ya, ya, va. Tigres del Norte. Mis parientes somos, qué bárbaros. Sí, amor. ¡Va, va, invasores de Nuboleón! Eh, sí, amor.